Todo para nada, todo para nada, todo para nada, todo para nada La pastilla para nada porque siempre se acaba Quiero mucho más de eso mami que es lo que me falta No sé por qué tengo tan necesidad Mami la verdad, si sigo a ser mismo voy a acabar fatal Dime la verdad, Dios no me bendice Yo estoy maldecido por todo lo que hice Con la pastilla repite, porque te he callado mami El que calla otorga, el que calla repite El que calla repite de platos porque tiene Y si tú tienes, le da lo que no tiene Y los míos me dan a mi mami, soy un duro Yo soy el más cabrón, te parto una canción Mami, mami, ¿quién es el que la hace? Que le parto el culo, que le parto el culo Ellos no saben por qué no tienen ni la eso En la calle, mami, mentira pero aquí estamos Comiendo pastillas, fumando los gramos Pero no te vicio, eso es pasado Algún tabanco cae Y alguna pastilla cae Y alguna verdad se va Volando como la palabra Volando como lo que siente Volando y no me entiende Volando como lo que siente ¡Gracias! Volando como lo que siente Volando como lo que siente Volando como lo que siente El que es lo que siente Ver